El presidente querrá que los mejores siempre jueguen aquí, eso también se traduce en jugadores, ¿no? Sí, siempre es el deseo de que los mejores jugadores jueguen siempre aquí y ya están jugando algunos. O sea, nunca nos olvidemos de que tenemos al Inicio y tenemos a Pedri, ¿no? Los grandes jugadores, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo se desenvolve este mercado de fichajes y Lewandowski está, por cierto, que se nos lleva a un superjugador, ¿no? Y yo creo que vamos a ver cómo se desenvolve y seguiremos teniendo muchos grandes jugadores. Ya los hay y vendrán algunos, seguro estoy conmigo. ¿La Liga Española? ¿Alguno como el MAPE? Yo ya vendo diciendo cosas de eso y hoy me voy a dedicar un poco a la imagen corporativa y tira de mi eroteca que hablé de eso hace unos días. ¿Pero le parece ya un poco de broma esto de que se siga con los rumores, que se siga otra vez, como el año pasado? Siempre estáis con todos, o sea, que eso vosotros sabéis más que yo, yo no sé nada. Todo es imaginación la que yo tengo y deseo, ¿no? Pero sabe las cuentas. Pero bueno, el Madrid... Que permiten los fichajes. El Madrid es un superequipo, ya lo sabemos. Y el Madrid puede permitirse muchas cosas. Pero siempre ha sido muy moderado en sus estrategias y le va muy bien, por lo tanto ellos se van, ¿no? Pero como siempre digo, me gusta Mbappé, me gustaría entrenadores como Mourinho, como Guardiola también. Pero bueno, no todo es posible. Pero bueno, grandes jugadores tendremos. La Liga española es una de las mejores del mundo, pero cada vez se habla más de Arabia, los jugadores están yendo, también la MLS. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué futuro ve para las ligas europeas? He vivido China, he vivido la MLS antes y hace años con todo. He vivido... no se puede... una liga no se hace en 48 horas, ni en 2, ni en 3 o 4 años, ¿no? Recordemos cuando la Liga china se llevaba a grandes jugadores también y también jugadores de no edad muy elevada, ¿no? Y ahora no está pasando nada allí, ¿no? También en su día Estados Unidos hizo lo mismo, ¿no? Y no es lo que es. Es muy complicado crear una marca de una competición como existen las marcas en Europa, ¿no? Como la Liga, la Premier, la Serie A, igual, la Bundesliga. Es muy complicado, ¿no? Es un tema de solo llevar jugadores, ¿eh? Y es mucho más complicado. Entonces, me alegra que hagan cosas de estas, pero no me ponen nervioso. ¿Le alegra especialmente que no haya ido Messi allí y que haya ido a Miami por el tema de Cristiano, Messi y otros jugadores importantes? Me hubiese gustado que haya estado en España, lo único que puedo decir. Que vaya, Leo, que vaya donde él crea, donde va a estar mejor, ¿no? Pero me hubiese gustado que no haya estado en España, en este caso, en el FC Barcelona, ¿no? ¿Se atrevería a dar un porcentaje de la llegada de Mbappé, pero sí? No. Hoy no. ¿Mañana? Yo solo me gustaría verlo con la camiseta, con el nuevo logo. Pues sí, para la Liga, bueno, también nos decía Luis Abadza ahora que juegue la Conferes. Dice que quizás le faltaba un poco de apoyo. Pero la Liga está apoyando a los Asuna y al Barça también, para que pueda ir a Europa los dos equipos. Bueno, la Liga hace lo que tiene que hacer en cada momento, ¿no? Y los Asuna, pues, en su caso, fue un club que no fue condenado por los tribunales. Y yo creo que si los tribunales no condenan a los Asuna, los Asuna no puede ser castigados. Eso es lo que pienso. Y preguntar de posiciones.